Seis de la mañana con cinco minutos, los veteranos de la Fuerza Armada del histórico FMLN se concentraron frente a las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la imagen que está viendo, pidiendo que el funcionario se pronuncie ante los hechos registrados el pasado 29 de octubre, cuando un grupo de excombatientes fueron capturados en las cercanías de la Asamblea Legislativa por desórdenes y resistencias. Aseguran que durante los hechos se les violentaron sus derechos humanos. A un mes, prácticamente ya, de habernos reprimido la humo, habernos capturado a ocho compañeros y haber lesionado con balas a más de 60 compañeros que fueron a parar a Cruz Roja, otros al Hospital San Rafael y otros al Hospital Sacamil, no ha habido un pronunciamiento por parte de los derechos humanos en este país. Nosotros nos preguntamos a quién obedece este señor, pues. Sindicalistas del Ministerio de la Ciudad 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 de los Derechos Humanos.